tenemos otro algoritmo también hace clustering desde k media este también es muy bueno sin embargo el que lleva a cabo más más cuestiones matemáticas más cálculos es el clustering jerárquico y entonces lo que se hace es más exacto el clustering jerárquico porque compara todos contra todos y a todos les aplica las fórmulas matemáticas a diferencia de este sin embargo el clustering jerárquico hay quienes recomiendan que lo apliquemos cuando no tengamos más de 7000 individuos porque porque entonces los recursos computacionales pues serían muy grandes a menos que tengamos otra manera de hacerlo de manera que no nos lleve tanto ni tiempo ni recursos y entonces bueno si tuviéramos más pues tenemos el clustering de k medias y este como les decía también es un no supervisado igual que clustering jerárquico igual nos hace nos nos ayuda a crear clusters en base o con base en la similitud es menos costoso que el clustering jerárquico pero tenemos que decirle cuántos clusters queremos que nos haga en en mi canal o en mi página les explico con 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 ejemplos numéricos paso a paso cómo se lleva a cabo este algoritmo y cómo se va determinando cuando ya llegó a la mejor solución que pudo encontrar y por ejemplo si nosotros tuviéramos digamos que queremos poner tres pizzerías y tenemos dinero para tres entonces ahí no hay pierde yo lo que necesito hacer es tres segmentos el segmentar en tres partes es todo el mercado pero cuando yo no sé cuánto será mejor porque no tengo un límite de dinero no no tengo o no tengo una idea de en cuántos clústeres puedo dividir o segmentar a esa a esos datos o esa población pues puedo utilizar una técnica y hay varias también por ahí les explico hay técnicas como esta que se llama el codo de yambú en donde nos sugieren qué cantidad de clúster sería el ideal ideal para que ni nos vayamos a dividir tanto en la población ni nos quedemos cortos que no estemos haciendo bien la segmentación